La Biblia ¿Qué es eso? 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 Sí, ese es un sitio touristico ¿Era en la derecha? Sí, pero bien bien te diría que son2 Es acerca de 800 hectares ¿Para dónde ocupar? Yo tengo que ocupar y 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 Gracias por ver el video